Yo sí quisiera llamar la atención en la tendencia, y me hubiera gustado más bien porque tenemos datos, existen datos, el INE tiene datos desde el 90, pero sí vale la pena ver la tendencia, Renato, porque en lo que va del siglo hasta el año 2015, hasta el año 2014 más o menos, se mantuvo, digamos, oscilando entre el 3.5 y el 4.5%, ¿verdad? Pero es interesante, miren la línea cómo va desde el 2009 para acá. Sí, yo le pido a producción que siempre traten de ubicar justamente esto, si el título de la gráfica para que la gente comprenda. Yo sé que cuando cierran la toma, sí, sí, para que haya comprensión, por favor, disculpa, Julio. Sí, la tendencia sí ha sido, en lo que va del siglo, a que la tasa de desempleo abierto vaya creciendo, y este es un elemento bien importante en términos de política también, Renato, porque el punto acá es que cuando la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, habla de desempleo abierto, establece ese concepto, es un concepto universal para muchos países, pero hay muchos países que tienen un seguro de desempleo. Entonces, hay muchas personas que se acogen a este seguro de desempleo, porque el Estado les regala un dinero cuando no están trabajando y están buscando, les regalan un dinero, y por eso a veces vemos las diferencias entre los países. El problema en Honduras es que esta gente está buscando empleo, está tratando de entrar al mercado laboral y no lo logra, y no estamos hablando de una cifra menor. Ahí es donde podemos discutir, ¿verdad? Porque un cuarto de millón de personas, un montón de gente, ¿verdad? Y a pesar de que solo es el 6.5%, y vos puedes decir, pero mira, que en España la tasa de desempleo es del 12%, del 15%, ¿verdad? Pero hay que entender que en España el Estado les regala un dinero. Hay países que regalan el 20%, el 20%, el 25%. Les regalan un dinero a las personas que están desempleadas. Aquí en Honduras, esa gente no recibe nada. Y el problema es ese, que si yo no recibo nada, yo tengo que ver de dónde como, y de dónde come mi familia. Bueno, recordando algo, porque a veces, tú recuerdas cuando el COEP hizo la bandera, ¿verdad? Sí, claro, eso fue este año. Entonces, dijo Eduardo, creo que fue, que sacó datos que el IS, también no eran datos comparables, porque el IS no se puede comparar con lo que nosotros medimos, pero el Instituto Nacional de Seguridad Social, luego un dato del Banco Central y el resto. Cuando yo dije que se habían recuperado empleos, etc., y que ha crecido, era precisamente comparando este dato con este, en función del 6.4. Porque eso significa que hubo gente... Si se regalaban ese empleo, se recuperaron empleos. Eran unos 65 mil que dije, bueno, ¿de dónde se sacaron el dato? De esta tendencia que... Porque cuando estuvimos acá, como país, aquí era medio millón. Sí. Medio millón. Ese es medio millón de personas. Medio millón. 10%. 10%. Todavía en el gobierno dejó, ¿verdad? Sí, sí. ¿2021? Sí, sí, pero fue la pandemia. Sí, sí, la pandemia. El punto es que en el 2020, 2021, hubo lockdown, hubo encierro, y la gente tenía que quedarse en su casa. Miren, como el tiempo avanza, toda esta información que está brindando Eugenio Sosa es para llegar al punto central del programa. Ya llegamos, casi. Ok, perfecto, continuemos. La precariedad laboral tiene dos grandes aristas. Tú ya insististe en una y es personas que sus pagos son totalmente malos pagos, malos trabajos, insuficiencia de ingreso. Es eso. Andamos en un millón casi 300 mil. 35.2%. De la fuerza laboral. Mal pagados. Sí. Mal pagados. Sí, pero hay otros, estos trabajan a tiempo completo. Son personas que trabajan 44 horas. Trabajan a veces, a veces trabajan 10 horas, 12 horas, trabajan mucho, pero les pagan mal. Y estos, es que trabajan, no les dan trabajo a tiempo completo. Casi 700 mil. 19.1%. Entonces, yo quiero que haga una pregunta polémica para lo que tú estás abordando, probablemente para Julio y para los que han venido el día de ayer. Si tenemos casi 700 mil personas que quieren trabajar a tiempo completo, pero no encuentran trabajo a tiempo completo, para que una ley de empleo por hora sí va a aumentar más bien la gente que trabaja en esa situación y por lo tanto va a precarizar. ¿Por qué no, como dice la OIT, la política de pleno empleo, de empleo digno, de empleo decente, de empleo a tiempo completo? Yo quiero que producción hoy, cuando emita estas expresiones Eugenio Sosa, inmediatamente me ubique en la reacción de Julio Raudales. Porque estoy seguro que con la reacción que le vi a Julio en este momento al decir eso, que ¿para qué queremos una ley de empleo por hora si ya tenemos un montón de gente trabajando de manera parcial? Es correcto. Ok, Julio se sonrió, dije yo, ¿y esa sonrisa qué es? ¿Ese disenso es coincidencia o qué es? Así que por favor hay que estar listo para que me ubique en estas emociones. Es muy interesante el argumento de Eugenio, fíjate. Porque aquí, a ver, entre estas dos y pico millones de personas en que se ubican en las personas, en la fuerza laboral que está precaria, en su gran mayoría, y eso lo dice el Banco Mundial en un estudio que acaba de sacar ahora que estábamos hablando del comienzo, son personas que trabajan por su cuenta. Estamos hablando de la economía informal. Entonces, ahí es donde yo rebato el argumento de Eugenio, porque no se trata a estas personas que están por insuficiencia de tiempo, que son casi 700 mil personas, casi 700 mil, en general no son personas que tienen un trabajo a medio tiempo, que van un ratito a una oficina, o que van un ratito a una empresa a trabajar por 3, 4 horas, no. Algunos sí. Algunos, pero es la inmensa minoría. La gran mayoría de personas, y eso lo dice el mismo Ines, la gran mayoría de personas que están ahí son personas que trabajan un rato en el día vendiendo o achinería o haciendo alguna cosita, tratando de prestar algún servicio, lavando carros o lo que sea, sin estar, sin recibir un salario. Porque hay que diferenciar esto, lo que reciben es un ingreso, y ese ingreso no les ajusta para cubrir sus necesidades porque no trabajan suficiente tiempo. Entonces, no estamos hablando, y ahí yo, ahí sí, como te digo, estoy totalmente, tengo una visión muy distinta a la de Eugenio, porque lo que la ley de empleo por hora, que a mí me parece todavía una ley bastante, a pesar de que generó muchos empleos, pero me parece que es una ley todavía muy restringida en términos de una flexibilización laboral adecuada.